...de utilización de los recursos. ¿Para qué me sirve eso? No, el día de mañana decimos, bueno, tenemos que bajar el nuevo 1 del clúster de HDO. Yo voy a mi CDB, busco el nuevo 1, digo que me voy a poner offline, y automáticamente me va a dar un mapa de todos los servicios que me van a ver afectados por la intervención de un equipo. Ahora, ¿qué pasa? Si cada uno tiene que hacer eso, es como el costoso. Si lo hacemos todos, el costo se baja muchísimo, y en realidad cada vez más, o sea, en lo tanto de esto, o sea, ustedes ya son una organización total completa y quieren colaborar. Entonces, supone que, no sé, mañana alguien en México se haya especializado en la parte dinámica, no sé, de optimización de coste. Sí, una organización, no sé bien cómo son los procedimientos de esto, no sé. Les proporciono una organización.